Hoy toca hablar de algo que finalmente he llegado y me hace feliz, y luego está el tema de que... ¡Ay! Tengo que usar Fairy porque sinceramente paso de pillarme y vestirme para esto. Vamos a centrarnos rápidamente. Resulta que Dalas va de caras mañana en la audiencia nacional, porque, jaja, esto no es algo sencillo. Resulta que sus diversas acusaciones de... Bueno, intentar acostarse con menos esfuerzo, igual la fiscalía ha dicho que tiene cierta base como para poder ir a juicio. A lo cual esto ya no es solo lo que él dice de un complot de las feminaces o algo así, yo qué sé. No hay feminaces, en serio, ya me conocéis, sabéis quién lo hago para burlarme de Dalas, porque el tío es... ¡Es que el tío es muy tonto! ¡Es que el tío es muy tonto! ¡Ay! 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 Vamos a ver, vamos a ver. En este caso le caen precisamente dos acusaciones, ciberacoso sexual infantil y abuso sexual a menores de 16 años. La fiscalía pide... ¡Atención! Esto es lo que pide la fiscalía, que luego el juez puede decir poner más o menos de acuerdo a las leyes. Pide 5 años de prisión, 11 años de una inibilización especial, no entiendo exactamente cómo sería, ya que este Tolai vive en Irlanda y es youtuber, no sé cómo le pueden prohibir eso. Quizás prohibiéndole subir cualquier tipo de contenido a internet, lo cual la verdad estaría bien. Y no había dicho ese dejamiento, pero vamos, el gilipollas este vive en Irlanda con una youtuber que le consiente esas cosas. Es que... ¿Por qué? Es que... El machismo está muy mal. Es que es excepcionalmente machista. Que ya no es un machismo de jaja no me entero y estoy confundido. Esto es un machismo de creérselo. Y lo más impacante es que es el confidencial que nos ha sacado la noticia, al que ha estado investigando esto, dice... Como respuesta, Dalas, el confidencial, esto es una... Esto es una carta real que ha pasado. Es... Y esto empieza así. Para ti, señor Dalas, falta de respeto andante. A este paso, el que va a ir a juicio va a ser tú con tus tonterías que te informaron de puta pena. No te voy a dar información. Juégatela a difamarme. O incluso a contar detalles de un proceso confidencial que no he contado ni yo todavía. Y lo cual es delito porque esa info no debe salir de los juzgados. A ver qué pasa. Adelante. Juégatela. Será divertido. Tengo dinero de sabrá para hacerte pagar por ello en un juzgado. Anda que haciendo una búsqueda rápida de Google me encuentro otro hombre escribiendo basura de otro nivel sobre mí. Es cuidándote en él. Me dijeron y dicen que... Atrévete a publicar más burradas sobre mí. Que le voy a sacar el juicio judicialmente a ti y a tu fuente de información. Por favor, estoy esperando tus burradas. Y desde luego me vas a dar buen material para el canal. Que ya tengo varios periodistos como tú denunciaditos. Y lo que vais a tener que pagar luego será gracioso. ¿Cómo se siente tener una vida triste para dedicarte a exponer públicamente la vida de otros? Dormes bien por la noche. Nivel sálvame. Patético. Lo espero. Crack. Gracias por hacerme el diciembre que voy a montarme en el dólar. Gracias a lo que quieres. Pues puedes hacer de nuevo público. Ja, ja, ja. Venga, pringao. Escribir sobre mí. Y gracias por todo. Aunque hacía tiempo que no ha de mí. Aviso legal. Todos los gracias y escribir sobre mí son sarcásticos. No le estoy dando permiso. Y planeo denunciarte y aprovechar para sacar toda clase de contenido. O contra las polémicas tuyas. Que luego no quiero que lo uses ni tú ni ella para decir. No. Ay, que me dio permiso para difamarle. XD de patético. Que ya nos conocemos. Y no ha podido pronunciar los emojis porque no tienen una palabra especial. Así que... Este tío es muy tonto. A ver, pero ahora mismo. ¿Qué puede ocurrir? Mañana mismo va a declarar Dalas en la audiencia nacional. Así que... Un momento que revise. Un momento. Vale. No será la audiencia nacional. Será en la audiencia provincial de Madrid. Son datos públicos porque las asociaciones judiciales son públicas. Y se sentará en el vaquillo de las asociaciones usadas. Y se enfrentará a la Fiscalía Provincial de Madrid. Que pide para él 5 años de prisión. 11 años de inovitación especial. Y 9 años de alejamiento de la supuesta vístima. Donde no podrá ni mencionarla. Ni por ese contacto con ella de ninguna forma. Es lo que tiene los alejamientos. Aplicados al tema de los juicios y cosas online. Así que... ¿Qué puede pasar? Pues... Puede pasar de todo. Mayormente mañana, día 30. Tendrá que declarar ahí. Porque está declarado como tal. Si no va... Puede pasarle como le pasó a Willy Toledo. Que le pidieron que estuviese... Y no fue... Y le mandaron una orden para buscarle. Que Solante tiene que declarar. Que no se tiene que estar de acuerdo con la sentencia. Y es que además, legalmente, tú tienes que declarar. Para que se vea tu intencionalidad y tus cosas. Para cosas del juzgado. Porque la ley es así de complicada. Porque necesitas tener la información posible de tus clientes. Y acusados y demás. Porque el sistema judicial es así. Así que... ¿Qué puede pasar? ¡Qué sé! No soy... No soy abogado. David Bravo dice especialmente... Que con todo habrá que esperar sentencia. Pero lo que cuentan aquí... No es ya una acusación hecha en un hilo de Twitter. Sino una sostenida por la Fiscalía. Con una acusación de hechos especialmente grave. Por cierto, el MIS de Dallas que aparece en la policía es ridículo. Que lo es. O igual puede ser un gilipollas. Así que... ¡Veremos mañana! Lo más seguro es que haya algún livestream por ahí. Live League es un lugar maravilloso. Pues eso. Pasad un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!